Impecable presenta Medicina en Impecable Radio. Sí señor, hoy también martes le dedicamos un espacio a la medicina, ya una medicina focalizada, especializada en el tema de la... ¿Cómo se llama profesor? Cuando le ponen a usted algo y usted se duerme, se ceda... Anestesia. 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 Ok, ok. Anestesico. Así que se llama. Claro profesor. Era por eso usted estaba aquí, porque lo veo viendo el juego. No, no, yo no estoy viendo... ¿Juego a dónde, profesor? No, por si acaso. Estamos aquí, profesor. Pero en esta ocasión tenemos mucha alegría porque recibimos a la doctora Ángela Marmoleos. Un fuerte aplauso. Un aplauso de tú. Doctora Ángela, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno tenerle de nuevo en Impecable Radio. Anestesióloga, profesor. Sí, anestesióloga de los del distrito del número. Así mismo. O los del número del distrito. Así mismo. Doctora Ángela, siempre contento de recibirle y en el día de hoy para que nuestra audiencia conozca qué son las bombas elastoméricas, un concepto que ciertamente podría ser muy técnico. Pero que todo aquel que de una u otra manera va a, ¿cómo se dice?, a recibir el proceso de la anestesia, debería conocer. ¿Qué son esas bombas, doctora? Buenas noches. Gracias por la invitación a su maravilloso programa. Gracias. Ahí me copié del maestro Sócrates. Ahí sí. Las bombas elastoméricas son dispositivos desechables. Desechables. Portátiles. Ok. No electrónicos. Ok. Y de aproximadamente, habitualmente, un solo uso. Ok, perfecto. Se utilizan para colocar fármacos. Aquí la tengo dentro de él. Ok. Y que se mantengan en una infusión continua, pasando siempre medicamento. Ah, mira qué bien. Es como un tratamiento para que no cese el medicamento. Totalmente. Es tovenoso, ¿no? Entonces, fueron diseñadas inicialmente para quimioterapia. Para los pacientes que se llevaban la quimioterapia a la casa, se le colocaba la quimio dentro, se colocaba en el puerto, que en el caso de quimio va directo al corazón, y luego se dieron cuenta que el dispositivo tolera cualquier fármaco dentro de él. Bien. Entonces, ¿cuál es la modernidad de la bomba? El dolor. Y ahora se llama pain pump o bomba del dolor. Bomba del dolor. Es el uso más habitual, pero no es el único uso. Ok. Se puede utilizar, por ejemplo, un paciente con una infección, para luego hablarte de dolor, que es mi especialidad. La ponemos, por ejemplo, pacientes con infección, que el único paciente que tiene un proceso infeccioso, para no tener que ir diario a internarse, o no tener que internarse solamente para pasarse antibiótico, tú le calculas la dosis, le entra su antibiótico aquí, conectas esto a una vena, y el paciente se va a la casa con su tratamiento de antibiótico, y no necesita un ingreso innecesario. Excelente. Por ejemplo, náusea y vómito. Un paciente que tiene mucha náusea, vomita, no para con nada, tiene que internarse para ponerse medicamento por las venas, para parar de vomitar, se calcula, se coloca los medicamentos aquí, se lo entregamos en una bolsita, y se lo lleva a la casa. Pero, doctora, ¿eso es la solución para no tener que pagar una alta factura clínica? Es una muy buena solución, poco conocida. Entonces, se entrega así bonito, a medida que pasa el tiempo, ahora te voy a explicar, hay diferentes tipos, ella se entrega así completa, y luego se vacía completa. Esa que está inflada, ¿tiene medicamento actualmente? Totalmente, esta está llena de analgésicos, pero tuve un problema con la colocación, y ya la utilicé para clases, para este tipo de venas. Exacto, para tomarla de ejemplo. Y ese tipo de bombas, vamos a decir su nombre, bombas elastoméricas, o la bomba del dolor, ¿cuánto tiempo se puede utilizar? O sea, ¿cuánto tiempo duran? ¿Eso dura un tratamiento de cuánto? Hay distintos tipos, pero la velocidad te la dice este dispositivo que está aquí, y se hace un cálculo, puede llegar desde un día, dos días, tres, dependiendo de la bomba, porque hay bombas de 100 cc, más pequeñas que estas, hasta seis días. Excelente. El fabricante no recomienda rellenarlas, recomienda desecharlas, porque la válvula se puede dañar. Ahora bien, en algunos casos, si no vas a sobrepasar la capacidad máxima, pudieras rellenarla. Entonces, si yo le pongo un cálculo rápido, 300 mililitros, y esta que va 2 mililitros por hora, 2 cc de una jeringuilla por hora, esa dura aproximadamente 5 a 6 días. Ah, pero qué bien. Esta se concentra más, porque va a 5 mililitros, entonces tú le pones menor cantidad, y pasa 5 cc por hora. Ya. Fijo. Fijo todo el tiempo. Eso no, exactamente. Tiene un clamp dentro de las partes de la bomba, que no se debe clampear. Yo la tengo clampeada para que no pase lo poco que tiene. El clamp es como para obstruir el paso. Exacto, pero no está diseñada. Si el paciente quiere abrir y cerrar, este no es su dispositivo. Está diseñado para perfusión continua. Ok, y ya, mira qué bien, es un buen dato. ¿Y qué riesgos puede tener el uso de ese tipo de bomba? Buena pregunta, profesor. Totalmente, pero él no está viendo el juego. Estoy yo te atendiendo. Riesgos mayores, ninguno. Ok. ¿Por qué? Porque se le hace una entrevista al paciente antes de colocarla, por lo que, por ejemplo, si el paciente tiene una alergia previamente identificada, no se coloca. Ya. Si el paciente tiene alguna intolerancia a medicamentos, por algún motivo no se coloca. Ok. Se llena un consentimiento informado de cómo cuidar la bomba, porque aunque se ve sencilla, lleva sus cuidados. Claro. Pero es un dispositivo, podríamos decir, en medicina nada es 200%, pero más de un 90% tiene de seguridad. De seguridad. O sea, que eso se podría decir que es hasta recomendable en cualquier caso. Y se puede utilizar en todo el mundo. Te confieso que el uso mayor actualmente es pacientes posquirúrgicos de cirugía plástica. Ajá. Para manejo del dolor, porque la cirugía plástica es una cirugía de un trauma quirúrgico muy alto y duele mucho. Claro. Y las pacientes, como tienen que tomar muchos fármacos, reciben masajes para no beberse todas las pastillas, yo le echo todo aquí. Se le echan 5 o 6 medicamentos aquí. Ok. Y ya la paciente dura una semana sin beber nada para el dolor. Pero la bomba se puede utilizar para todo tipo de cirugía y en todo el mundo. Excelente. Ahora pasemos a la parte suya, doctora, la que usted domina a la perfección, que es el tema del dolor. Señor. Usted, que no lo mencionamos, representa SAFE. ¿Qué significa la palabra SAFE? Sedoanalgesia farmacológica especializada. Sedoanalgesia farmacológica especializada. Bueno. Ustedes bregan con el dolor del paciente. Así es. Totalmente. ¿Es en este sentido, este tipo de dispositivos electrónicos, una herramienta que se podría decir se utiliza más en su área que en cualquier otra? Totalmente. La utilizamos. Nosotros estamos especializadas en manejo del dolor posquirúrgico y mientras más fármacos tú coloques, luego de una cirugía, al paciente mejor le va. En vez de darle 6, 7 pastillas al día que pueden agredirle su estómago, se le pone el medicamento en la bomba o se conecta a una vena o debajo de la piel y el paciente ya no tiene que tomar medicamentos. También la utilizamos en dolor oncológico, dolor por cáncer. El paciente tiene un dolor muy refractario, tiene que tomar pastillas cada 4 horas, se le echa el opioide, por ejemplo, morfina, fentanilo, aquí en la bomba y se va a la casa con la bomba. Y ya hay una parte menos conocida, pero también de nuestro manejo, que es cuidados paliativos. Pacientes que van a casa ya que lamentablemente tienen un tiempo muy corto de su etapa final de la vida, se hace un consentimiento informado, es un término legal. La parte de sedación paliativa, se colocan dos fármacos y el paciente se mantiene dormido, tranquilo, sin dolor, que es lo más importante, sin ansiedad, hasta que llegue su momento de desenlace final. Esto aprobado por la familia, esta parte. La parte del dolor por cirugía, un consentimiento básico. Pero si tú lo pones para mantener al paciente dormido, para esperar un desenlace final, la familia tiene que estar de acuerdo. A probarlo. Mira, me gusta mucho, porque sé también que usted visita a domicilio pacientes, ¿verdad? Para también trabajar con eso del dolor. O sea, que si el profesor Emanuel cae malo, 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 con un dolor fuerte en su casa, yo sé que usted va y lo ayuda, ¿verdad? Totalmente. Nosotros estamos equipadas, estamos aprobadas por las distintas sociedades de aquí, del manejo del dolor y de Sociedad Dominicana de Anestesia. Manejamos anestesia ambulatoria y tenemos todos los equipos para acudir a la casa para ofretar el servicio. Excelente. Bueno, ya lo han escuchado. Ceduanelgesia farmacológica. Safe. Oye, eso es como safe de safe. Seguridad. Siempre seguridad ante todo. Sí. Usted se roba una base, llega a tercera. ¿Usted ve que está viendo el juego? Yo sabía, va a hablar del juego. Ah, pero para que la gente entienda. Doctora, ¿dónde puede nuestra audiencia encontrarle a cualquiera oyente que le duela algo, que necesite estas prácticas médicas que utiliza la doctora Ángela Marmolejos y que lo visiten a su casa? Ahora, entiéndase que no importa la edad que usted tenga, ¿dónde pueden contactarla, doctora? Totalmente. Tenemos un Instagram, redes.safe. Ok. Ahí estamos mi colega, la doctora Brígida Gómez y yo, que está en cirugía, por eso no pudo estar hoy. Sí. Y, bueno, pues le puedo dar mi número personal, que ahí es donde manejamos todo, 809-847-9988. Y en las redes sociales está el de mi colega, la doctora Gómez. De todos modos, somos un equipo. Si no está una, definitivamente está la otra. 809-847-9988. Si le da un dolor, 809-847-9988. Si a un pariente le da un dolor, 809-847-9988. Señores, redes safe. Doctora Ángela, ¿este programa es suyo? Sí. ¿Tú perdoncente de recibirla? Totalmente. Vuelvo pronto. Claro que sí, como debe de ser. Hasta aquí, Medicina en Impecable Radio. Síguenos en Facebook.